Hola, muy buenas tardes, amistad de Monterrey, bienvenidos todos ustedes, por favor, vamos a ponernos de pie. Hoy estamos de fiesta porque estamos recordando que el Señor ha sido fiel 16 años. ¿Cuántos han sido bendecidos en estos años? ¿Cuántos están felices y contentos de estar aquí sembrados? Es la tierra que Dios nos permitió estar y ubicarnos aquí. Y bueno, hoy vamos a cantarle con gozo, con alegría, en respuesta a lo que Él ha hecho con nosotros. Amén. Recibe, Señor, la alabanza en esta tarde. Recibe la adoración, Señor. Una expresión, un cántico para Ti. Mi alabanza es un arma que silenciará a todo enemigo y a toda ansiedad. Adoraré, te adoraré. Se que los muros caerán y antes vencerás. El temor huirá. Adoraré, te adoraré. Yo sé que Dios conmigo está, por siempre reinará. Con la creación me uno a adorarte. Oh, 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 oh. Y en fe. En fe yo canto y vences toda tempestad. Y a la tormenta en mi interior Tú calmarás. amarás confiar en ti confiar sé que los muros caerán antes vencerás el temor huirán adorarte yo sé que dios conmigo está por siempre reinará con la creación me uno a adorarte te adoramos solo en ti soy libre solo en ti hay vida con los cielos en armonía a ti adoramos solo en ti soy libre solo en ti hay vida con los cielos en armonía a ti adoramos solo en ti soy libre solo en ti hay vida con los cielos en armonía a ti adoramos solo en ti soy libre solo en ti hay vida con los cielos en armonía a ti adoramos sé que los muros caerán gigantes vencerás y el temor huirán adorarte yo sé que dios conmigo está por siempre reinarán con la creación me uno a adorarte sé que los muros caerán gigantes vencerás el temor huirán adorarte yo sé que dios conmigo está por siempre reinarán con la creación me uno a adorarte yo te adoramos señor te adoramos oh 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 No puedo contener mi adoración No puedo contener su adoración No puedo contener su adoración No puedo contener Y solo en ti soy libre, solo en ti hay vida Con cielos en armonía a ti adoramos Solo en ti soy libre, solo en ti hay vida Con cielos en armonía a ti adoramos Sé que los muros caerán, gigantes vencerás El temor huirá al adorarte Yo sé que Dios conmigo está, por siempre reinará Con la creación me uno a adorarte Oh, te adoramos Oh, te adoramos Oh, al rey cantamos Tu amor es Tu amor nunca me falla Mi existir en tus manos está Desde el momento en que despierto Hasta el anochecer Cantaré en la bondad de Dios Oh, en mi vida he sido bueno En mi vida he sido tan, tan fiel Con mi ser con cada vez Te adoramos Te adoramos Te adoramos Te adoramos Aún en la oscuridad Te adoramos Tú como Padre y como amigo que mi vida estará en la onda de Dios Oh, en mi vida sigo bien Y en mi vida sigo bien También con mi ser bocada de Dios Tocaré de la canción Cantaré de tu canción Tu bondad me persigue siempre, el corredor de mí Tu bondad me persigue siempre, el corredor de mí Todo lo que yo me bendigo, así me rendiré Tu bondad me persigue siempre, el corredor de mí Tu bondad me persigue siempre, el corredor de mí Tu bondad me persigue siempre, el corredor de mí Todo lo que yo me lo entrego hoy, a ti me rendiré Tu bondad me persigue siempre, el corredor de mí Señor, en mi vida he sido bueno Dile En mi vida he sido tan, tan fiel Con mi ser, con cada aliento Cantaré de la bondad de Dios Que en mi vida, que en mi vida he sido bueno Que en mi vida he sido tan, tan fiel Con mi ser, con cada aliento Yo cantaré de la bondad de Dios Tu bondad me persigue siempre, el corredor de mí Tu bondad me persigue siempre, el corredor de mí Todo lo que yo me lo entrego hoy, a ti me rendiré Tu bondad me persigue siempre, el corredor de mí Tu bondad me persigue siempre, el corredor de mí Y el corredor de mí, los corredor de mí Tu bondad me persigue siempre, el corredor de mí Gracias por tu fidelidad que siempre nos sostiene Que nos ha sostenido Señor Y que sabemos que nos sostendrá por siempre Elijo hoy agradecerte Dios Te adoraré con mi corazón Despierto en tu presencia Despierto en ti mi Dios Despertamos en tu realidad Despierto en tu presencia Despierto en ti mi Dios Porque tú eres bueno Señor Bueno eres Dios Gracias por tu misericordia Gracias en espíritu y verdad Gracias yo te digo gracias Y como el sol Es tu fidelidad Es tu fidelidad Tu inundito amor Inmenso como el mar Despierto en tu presencia Despierto en ti mi Dios Despiertanos a ti Despierto en tu presencia Despierto en ti mi Dios Porque nadie es más bueno que tú Que nadie es más bueno que tú Que nadie es más bueno que tú Bueno eres Dios Gracias por tu misericordia Gracias por tu misericordia Gracias Espíritu y verdad Gracias, por te digo gracias Y tú y solo tú, despiertas mi interior Y no suelta que gracias, oh gracias Y tú y solo tú, despiertas mi interior Y no suelta que gracias, oh gracias Y tú y solo tú, despiertas mi interior Y no suelta que gracias, oh gracias Y tú y solo tú, despiertas mi interior Y no suelta que gracias, oh gracias Tú eres bueno Tú eres Dios, gracias, oh Por tu misericordia, gracias El Espíritu te da, gracias Gracias, yo te digo gracias Por llamarme tu amigo, gracias Gracias por ser mi defensor Gracias por tu infinito amor Gracias, yo te digo gracias Gracias, yo te digo gracias Gracias, yo te digo gracias Pues tú y solo tú, despiertas mi interior Mi gozo es darte gracias Mi gozo es darte gracias Gracias, gracias Gracias, tú y solo tú, despiertas mi interior Mi gozo es darte gracias Mi gozo es darte gracias Gracias, tú y solo tú, despiertas mi interior Gracias, tú y solo tú, despiertas mi interior Mi gozo es darte gracias Gracias, oh gracias Gracias, oh gracias Señor, te damos gracias Gracias, Señor Ese samaritano que fue sanado Con los otros nueve Se fueron los nueve con la bendición Y nunca dijeron gracias Pero ese samaritano Regresó a tus pies, Señor A decirte gracias Esa mujer, Señor, adultera Virtió el perfume a tus pies Para darte gracias Y tantos personajes de la Biblia Que dijeron gracias Que corrieron a ti gracias Yo siento en mi corazón Que va a haber algunos de ustedes En estos días próximos Que van a, van a pegar un grito De decirle gracias al Señor Un grito De decir gracias Porque van a ver el poder de Dios Van a ver un milagro Que nunca habían visto Van a, van a vivir una vivencia Que ni se imaginaban Y van a pegar un grito Así fuerte Que se va a ir hasta no sé dónde Pero va a ser un grito de gracias Un grito de gratitud Nuestro Señor Dijo gracias Ante la tumba de, de Lázaro Fue lo primero Ahí se puso Cuando estaba todo echado a perder Cuando ya, ya Dice la hermana de Lázaro Lle, ya, lle, ya No hay solución Y sin embargo Jesús dijo Gracias Padre Porque siempre me oyes Y luego Se puso delante de la tumba Y le dijo ahí a Lázaro Y cuando yo descubrí El significado de ese nombre Me abrió un entendimiento El Señor Lázaro significa Dios te ayuda Dios te ayuda Cuando tú dices Lázaro Estás diciendo Dios te ayuda Y Jesús dijo Y Jesús dijo Gracias Pero desde ahorita Pero desde ahorita decimos Dios te ayuda Manifiestate Sal fuera Sal fuera En el nombre de Jesús Y Dios Se manifestó De una manera Poderosa Una manera gloriosa 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 Aleluya Cierra ahí Cierra tus ojos Y dale gloria Dale gracias al Señor Porque Dios es bueno Dios es bueno Dios es bueno Dios es bueno Él está aquí con nosotros Él es nuestro amparo Y nuestra fortaleza Nuestro pronto auxilio En la tribulación En el nombre de Jesús Él está aquí Está con nosotros Hasta aquí nos ha ayudado Dieciséis años De llevarnos de la mano De gloria en gloria De poder en poder De victoria en victoria De los retos que tuvimos Ni hasta aquí nos ha ayudado Hasta aquí nos ha ayudado Dale gloria Dale honra Inspírate 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 En el nombre de Jesús Dale gloria Aleluya Aleluya Gloria al Señor